¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo las novedades de Zara para primavera en color blanco. Así que prepararos porque si os gusta el blanco, hoy es el día, porque tengo todo esto y uno de prendas maravillosas que han traído en color blanco en Zara que no pueden gustarme más. Así que ya, sin más delación, ¡dentro vídeo! Antes que nada, te recuerdo que si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas los vídeos. Que como sabes, los cuelgo todos los miércoles y los domingos. Y también te invito a que me sigas en Instagram, que estoy cada día y siempre cuelgo cosas. Así que vamos a ponernos a ver ya qué novedades de primavera en color blanco nos traen en Zara, que ya os digo que traen un montón de cosas maravillosas. Y en primer lugar, pues la que más me gusta es la que llevo puesta, obviamente, que es este set, que no puede ser más cookie, o sea, me encanta. Esta es de chaquetita y vestido, ahora os lo enseño mejor. Mirad, la chaqueta es preciosa, es así como de boucle, tiene como un poquito de lurex en doradito y tiene todo de perlas y el cuello es así como de raso. Bueno, es monísima. Es de manga larga, lo que la llevo remangada, pero bueno, quedaría así. ¿Veis? De manga larga. Muy mona, corte recto y luego solo se cierra aquí arriba. Se cierra con un corchetito aquí, a ver que lo cierre, y quedaría así. Bueno, es que la veo tan bonita. Además es que la veo muy ponible porque esto te lo puedes poner con unos jeans, por ejemplo, en un look casual y también quedaría genial. Pero así con el set, yo creo que para un look, por ejemplo, así más, pues para bautizos o comuniones, para la primavera-verano, pues es ideal. En este caso va con este vestidito, que es un vestido mini. Me voy a quitar la chaqueta que la veáis. A ver esto cómo queda. Esto queda así. ¿Veis el vestido? Muy bonito. Es sencillo. No tiene nada, pero en mi opinión lo tiene todo, porque me encantan los detalles que tiene, las perlas, el toque así de lurex, pero muy discretito. Luego es un largo mini, pero no es exageradamente corto, con lo cual vas a gusto. Y bueno, ya cuando lo cierras con la chaqueta, pues ni te cuento. La verdad es que me gusta un montón, porque es que queda maravilloso. Ya todo esto para hacer este look, qué mejor que un bolsito divino que tengo por aquí. Que ya sabéis que no soy muy de comprarme bolsos en Zara, pero este, ¿cómo es? Bueno, bolso de sirena, que es como una conchita de mar. Es buenísimo, me encanta. Es nacarado y, bueno, es que es cuqui cuqui. Entonces, pues para un look así, me parece maravilloso. A ver, os lo podéis poner también en verano. Vais, por ejemplo, con un look así con mucho color, muy potente, estáis morenitas. Y os ponéis el bolso de la concha y es una maravilla, ¿no? Es que me parece que acaba de cerrar cualquier look así más de verano. Y es precioso, me encantó y, bueno, fue flechazo absoluto. No sé si ponía el precio, a ver si sale el precio dentro y os lo digo. Pero no fue caro. Si, 39,95. Pues eso. Y a ver, es pequeñito, no te cabe nada. De hecho, dudo que me quepa el móvil aquí dentro. Pero bueno, es una cucada total y me encanta. No sé, ¿qué opináis vosotras? ¿Os lo quedaríais o no? Y siguiendo como nada es en blanco para primavera, a continuación os quiero mostrar un top que me ha enamorado. Y es este que tengo por aquí. En este caso este top se parece mucho al que os enseñaba el otro día en negro porque también es para llevar los hombros así descubiertos. Y sí que es cierto que se sube, eso es una cosa que es como inevitable, pero lo veo de mejor calidad que el otro que os enseñaba. En este caso este tiene como un punto así como elástico y es un material que no es tan transparente y queda bastante ceñido. A mí la verdad es que me gusta como queda, queda muy bonito y es muy favorecedor. Sí que es cierto que lo de los hombros es un poquito así complicado porque tienes que estar todo el rato recolocándote, pero la verdad es que queda muy muy bonito. Me encanta. Y en este caso yo me lo he combinado con una falda de cuero que es esta que tengo por aquí en color lila que queda como muy romántico. Entonces en este caso pues para un look así más de pues eso, un evento o lo que sea de primavera queda muy mono, pero es que esto si le ponéis un jean, por ejemplo, si le ponéis un jean, es que también queda de maravilla. Con lo cual muy versátil, muy bonito y a mí la verdad es que no puede gustarme más. ¿Y aquí qué es lo que he hecho yo? Pues he hecho un look así como más romántico porque ya sabéis que viene muy en tendencia todo lo que son los tonos pastel, con lo cual he combinado el top con la falda que os comentaba antes en lila y cerrándolo con este blazer en tono rosa pastel. A mí la verdad es que me puede gustarme más este look, lo veo ideal, lo veo favorecedor, lo veo femenino, lo veo romántico, lo veo también sexy porque enseñar así los hombros queda muy sexy y bueno, la verdad es que me encanta. Así que nada, os dejo las imágenes a ver si os encanta también a vosotras. Y a continuación el siguiente look que os quiero presentar también tiene tonos en pastel porque es el top que os enseñé el otro día, este rosa, que es así rosa pastel muy bonito, combinado con esta falda que bueno, me encanta. La veo preciosa, es así de un blanco marfil maravilloso, es de satén, es un largo midi, queda de maravilla pero como un pero que hay que ponerle pues es ancha de cintura, pero en este caso supongo que será de caderas porque como podéis ver es muy ancha y si me la quedara pues la llevaría a chicar y que me la hicieran de cintura porque a mí me gustan de cintura alta, creo que me favorecen muchísimo más, pero bueno, mirad cómo queda esto. Es que me encanta la combinación del satén, así satén con satén, creo que queda maravilloso. Y en este caso además yo la he cerrado pues con esta chaquetita, así y no sé, me encanta. Lo veo un look ideal, ya os digo, esto pues para un bautizo, una comunión, una comida en familia en primavera, no sé, la veo maravillosa. Y también estamos en las mismas, una falda de este tipo os la podéis combinar con un montón de looks y podéis hacer un look que sea pues más arreglado, por ejemplo en este caso mucho más formal, pero también podéis ponerla mucho más informal, por ejemplo no sé, con una alpargata y una camisa así como más anudada, así más informal, pues también lo podéis hacer, con lo cual muy versátil y maravillosa. A continuación la siguiente prenda que os quiero mostrar es una prenda blanca, pero tiene un poco de trampa porque tiene rayitas y es este jersey que tengo por aquí. En este caso, bueno, os tengo que decir que me encanta el jersey, lo veo buenísimo, es el típico que hacen cada año, que es así de punto fino, suavecito, clásico, cuello alto, manga larga con los botoncitos característicos de Zara. Y os tengo que decir que me encanta porque las rayas me apasionan, lo veo muy bonito, es así como muy marinero, pero defecto, que me ha venido ya pues en mal estado porque viene con un enganchón que ahora no lo encuentro. A ver dónde está, aquí me parece, no sé si lo veis, venía con un enganchón y aquí tenía otro. No sé si lo veis tan bien, a ver que os lo enseñe. Bueno, un desastre. Y me sabe mal porque lo voy a tener que devolver, pero bueno, lo cambiaré por otro que esté en mejor estado, pero me lo voy a comprar seguro, ya os lo digo, porque me encanta, lo veo buenísimo. Yo en este caso me lo he combinado así con unos jeans y con accesorios así pues más como en cuero negro y tal. Y luego pues para darle el pop de color, porque ya sabéis que me gusta mucho cuando llevo rayas marineras ponerle rojo, lo he cerrado con un bolsito en rojo. Así que nada, os dejo las imágenes a ver si os gusta. Y siguiendo con partes de arriba, a continuación os voy a mostrar un top que me conozco. comprado, que también visteis en el anterior vídeo, porque os acordáis del top que me compré en negro, pues bueno, obviamente estaba en blanco y también me lo compré en blanco. En este caso, cosas que me gustan. Bueno, me gusta que el tacto es muy suave, es muy cómodo, me gusta muchísimo la manga francesa, la veo súper elegante y me gusta el escote que tiene así en la espalda, porque es como escote bailarina, que es esto así en la espalda, pero cosas que no me gustan, que por delante es muy escotado como podéis ver y no voy demasiado cómoda tan escotada. Me gustaría más que fuera cerradito y que fuera abierto por detrás, pero así tan abierto, tan descocado, ¿no? porque se ve como un poquito el sujetador, con lo cual ya te condiciona, porque depende de qué sujetador ya no te lo puedes poner, tiene que ser como con un balconet o algo así, porque es que si no se ve y eso es lo que no me gusta, pero bueno, es muy mono, no os voy a decir lo contrario. Y yo aquí me lo he combinado con jeans, con accesorios en tono tostado y luego lo he cerrado con una chaquetita, también así, en estos tonos. Y bueno, la verdad es que me encanta, creo que es un look ideal, así para cada día, vas cómoda, vas guapa y la verdad es que es mono, pero como os digo, lo veo muy descocado, entonces no me convence, pero bueno, de todos modos os dejo las imágenes a ver si os gusta. Pues como os comentaba, el top de antes no me acaba de convencer que era muy escotado, así que vi que tenían el body que era más cerrado, con lo cual cogí el body para probarlo y es este que tengo por aquí, como podéis ver, es escote barco, es cerradito, sí que no tiene escote detrás, que a mí me gusta que tenga escote en la espalda, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. También me gusta que tiene la manga francesa y lo veo monísimo, entonces este me gusta mucho más que este. Es que no sé si comparáis, es que es muy exagerado. ¿Veis el escote donde llega? Es demasiado. Quizás hubiera sido un pelín más subido aún, pero así tan tan no me gusta, veo mucho mejor este de aquí. Pero bueno, en fin, en este caso el conjunto que he hecho constaría del body combinado con estos jeans y con accesorios en rojo, porque bueno, creo que para primavera es muy divertido ponerte accesorios en rojo, con lo cual le he puesto unas balenias en rojo, cinturón. Y luego para cerrar le he puesto esta chaqueta, que es así con estos tonos tan bonitos, así cruditos, negros, dorados, que me crecieron muy bien. Así que nada, os dejo las imágenes a ver si os gusta. A continuación la siguiente prenda que os quiero mostrar es una falda monísima que me ha encantado y de hecho es una de mis prendas favoritas de este haul. Y la falda en cuestión es esta que tengo por aquí. Mirad qué monería, por favor. ¿Cómo es esto? Bueno, es que es maravillosa. O sea, es cuquísima, es todo como florecitas, no sé si lo veis bien. Y es como una lentejuela mate. Bueno, una maravilla. A ver, pros, que es preciosa. Contras, que es como baja de cintura y me gustaría que fuera más alta de cintura. Pero la verdad es que me encanta. En este caso yo me la he combinado con un top de satén en azul marino, porque me encanta la combinación del blanco con azul marino, creo que queda súper elegante. Y luego para cerrar el look la he cerrado con un blazer en blanco, tal que así. Entonces, bueno, look ideal para lo que os digo. Bautizos y comuniones. Bodas, obviamente no. Ya sabéis que está muy mal que vayáis de blanco a una boda. Así que, por favor, no hagáis eso a la novia porque es un feo muy grande. En fin, dicho esto, la falita es monísima, me encanta, la veo preciosa. Y nada, os dejo las imágenes a ver si os gusta. Y ya para ir acabando con este haul, a continuación os quiero mostrar un vestido que no me ha gustado nada. Ha sido un error absoluto comprarlo. Y, bueno, cuando me llevo dije, no puede ser, ¿cómo me ha llegado esto? Porque es horroroso, horripilante y, de verdad, muy mal. Porque, de hecho, yo lo vi en la web y si lo ves a la modelo y lo ves ideal y le queda fantástico y luego te llega a ti. Y, bueno, eres un saco porque el vestido cuestión es esto, porque es que no hay por dónde pillarlo. Es horroroso, parece como una camiseta. A ver, aquí tengo que decir que también es culpa mía porque yo lo vi en la foto en la web que se veía así de chiquitita la modelo y de lejos, pues mira, tira que te vas. Pero cuando ves lo que te llega, en plan camiseta, con aquí una cremallera, con esto así como sin acabar. Bueno, a ver que es como de moda, pero a mí estas modas así, de las cosas desechas, no me gustan. Cortado a láser, la manga murciélago que está súper de modé y, bueno, no sé si habéis reparado, pero el material es espumilla. Esto es espumilla, o sea, es una cosa, es como un neopreno malo, raruno, con punto elástico. Bueno, 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 es que no hay por dónde pillar esto, es que es horroroso, horroroso. Y luego lleva aquí como esta especie de pinzas extrañas que se supone que te tienen que marcar la cintura, que obviamente no te marcan la cintura. Es largo midi, pero además es demasiado largo. Y ya os digo, un saco de patatas blanco, o sea, fatal. De hecho, yo para tratar de salvarlo de alguna manera, lo que he hecho es que le he puesto un cinturón negro, así para ceñir un poco y darle así como un poquito de grande. Y marcar un poco lo que son los volúmenes, porque es que no había por dónde salvarlo. Y bueno, si te pones el cinturón, los accesorios, que yo lo he accesorizado así en negro, con el abrigo en cuero, el clutch, tal. Bueno, de lejos y mal puede tener un pase, pero ya os digo que no. Que no me gusta nada y que lo voy a devolver segurísimo. Y ya finalmente para acabar, os quiero mostrar un bañador que me compré, porque el otro día os enseñé tres bañadores, pues bueno, hubo uno que me compré en blanco. Entonces, pues como hoy es el vídeo de prendas en blanco, os lo enseño. Que he visto así, os va a gustar, pero puesto no es tan bonito. El bañador en cuestión es este. Es así como con tirante asimétrico, esto quedaría así. Y entonces, pues a ver, fallos que tiene. Y ahora os lo enseño para que veáis. Entonces, el problema que tiene es que el tirante, no sé si podéis apreciarlo, está muy en el centro del cuerpo. ¿Veis? Entonces, en vez de salirte de aquí, que lo normal es que te salga el asimétrico así, te sale de aquí, te sale como del cuello. Y se te ve aquí como una cosa aquí en el cuello extraña, que se va para allá. Bueno, que no hay por dónde pillarlo. Y me sale mal porque lo veo monísimo. Me encanta el detallito este que tiene así. ¿Veis? Con el bordadito en negro. Además es blanco, que me encanta el blanco y que haría un bañador en blanco. Pero, pero no. Aquí, para muy mal. O sea, es que, es que no. Es que esta forma, que no tiene sentido. Es que no te lo puedes poner. ¿Veis esta cosa? Es que, y no es que me lo haya puesto al revés. Es que no hay por dónde salvarlo. Es que es así. Un desastre. O sea, esto... Bueno, que no. Que en las fotos de la web lo ves, y sí, pero porque también están hechas con ojo. Pero si os fijáis, sale como de aquí del centro y luego se va para allá. Bueno. Nada. Que se va a volver a la tienda. Pues nada, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí las novedades de Zara para esta primavera en color blanco. Espero que os hayan gustado, que hayáis cogido muchas ideas de looks. Y si os ha gustado el vídeo, que me deis un like enorme. Os recuerdo que si no estáis suscritas, os podéis suscribir, que me podéis seguir en Instagram. Y nada, que nos vemos el próximo día con otro vídeo. Chao. 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 Chao.